En este momento vamos a empezar con Luis Pareja, uno de los jugadores de los goles del Defensor de los Cielos. Buenas tardes, cuéntanos qué te pareció este partido. Buenas tardes, sí, un partido muy interesante. Padecía en el primer partido que juego porque la semana pasada no pude jugar por el tema de mis papeles, que no salió de mi carrera. Bueno, yo vengo de Ocayama y bueno, hacer todo lo posible, para poder sobresalir el jugo de Chancay. ¿En qué equipo has estado? Estuve en la Juguetula Candelaria. ¿A la Candelaria? ¿Qué te parece el equipo de los Cielos? Es un equipo competitivo, ¿no? Siempre, todos los años he estado luchando por los primeros lugares. Bueno, es una responsabilidad mayor venir a campo, entrenada con esfuerzo para poder amoldarme al equipo. Claro, ¿a quién le dedicarías este triunfo? Este triunfo va para mi familia y para mi enamorada que está viniendo de Chilorí. Gracias. Estamos con uno de los autores del gol a favor del Defensor de los Cielos. Muy buenas tardes, cuéntanos qué te pareció este partido. No, fue un partido difícil. Teníamos que sumarle a tres, creo que hoy día teníamos que ganar para poder no estar perdiendo la tabla, para poder estar ahí arriba, ¿no? Fue un partido importante y hoy día lo posible es dejar adelante, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ha sido el gol? No, fue un gol que, bueno, siempre intento patear al arco y bueno, gracias a Dios le pegué bien y entró, ¿no? Y más que todo el bienestar del equipo, la tranquilidad del 2-0 para poder manejar más tranquilo el partido y poder llevarnos el triunfo, ¿no? Claro, este es el primer triunfo en esta dos fechas, ¿no? Sí, creo que la semana pasada tuvimos ocasiones, hoy día también, pero creo que hoy día ya pudimos concretar y un poco que el equipo está que se conforme más y gracias a Dios pienso que partir de otro partido vamos a poder lograr el objetivo, ¿no? ¿Tu nombre es Edson? Edson Chuchón. Muchas gracias. Gracias. Gracias.